En este video vamos a comprobar qué es lo que sucede si nosotros tenemos conectado en la parte superior línea. En esta barra tenemos conectado lo que son neutros y pasamos directo a lo que es tierra física. Nosotros vamos a provocar un cortocircuito y vamos a verificar qué es lo que sucede. Ahora vamos a comprobar qué es lo que sucede si nosotros tenemos invertido lo que es tierra física y neutro. Eso quiere decir que nosotros seguimos teniendo alimentación en la parte superior. Ahora tierra física lo conectamos a estas barras y neutro pasa directo. Bien, nuevamente vamos a provocar un cortocircuito y verificamos qué es lo que sucede. Y para finalizar nosotros vamos a poner en práctica el diagrama que viene en el centro de carga. En donde nos indica que en la parte superior vamos a tener lo que es línea. En la parte superior de esta barra vamos a conectar lo que es neutro. Y en la parte inferior vamos a conectar lo que es tierra física. ¿Y por qué se conecta de esa manera? Simple, porque en ocasiones el neutro llega a retornar con pequeños voltajes o corrientes parásitas. Y de esa manera se desvía hacia nuestro sistema de tierra física y así nosotros nos podemos proteger ante pequeñas descargas eléctricas. Y ahora vamos a comprobar qué es lo que sucede si nosotros provocamos un cortocircuito. Si te diste cuenta, en esta ocasión no se generó esa chispa, ya que prácticamente toda esa corriente que se generó se fue directo hacia el sistema de tierra física. Y como conclusión, nosotros podemos decir que en el primer ejemplo puede ser el más riesgoso. Ya que como no tenemos el sistema de tierra física conectado a lo que viene siendo nuestro centro de carga, a la hora que exista algún corto eléctrico, toda esa corriente se puede redirigir hacia nosotros. Por tal motivo, es muy importante que nosotros conectemos lo que es tierra física a nuestros dispositivos. Y de esa manera prácticamente toda la corriente parásita o los pequeños voltajes que lleguen a existir en nuestro neutro se redirijan hacia el sistema de tierra física.